El con 25 medallas en vinos blancos y tintos, los vinicultores de Baja California fueron galardonados en el XIX Concurso Internacional de Vino Bacchus 2021, celebrado en España con tienda que posiciona a nivel global a la durante cuatro días de jornada de la edición 2021, 83 jueces se dieron cita en una rigurosa degustación de por lo menos 1.691 etiquetas de vino provenientes de los cinco continentes, en donde finalmente premiaron a 37 vinos de México, de entre los cuales, 25 etiquetas fueron de origen baja californiano. Bacchus otorgó una distinción a la región vinícola del Valle de Guadalupe con 11 medallas Bacchus de plata, 12 Bacchus de oro y dos grandes Bacchus de oro, estos últimos se tratan de reconocimientos especiales que premian a los vinos más singulares, acreditándolos como los mejores del mundo. El medallero de plata integra vinos de las casas, Vitivinícola MB, Chardonnay 2019, Siraz 2015, Finca La Carrodilla, Así se va a las estrellas Alba 2017, Concierto Enológico, Alegro 2019, Forcha 2017, L.A. Seto, Don Luis Bionier 2019, Epicentro, San Giovese 2018, Casta de vinos, Casta Tinta Syrah 2017, Chateau Camou, Chateau Camou Cavernet Frank 2017, Pedro Domecq, Magna Tinto 2018, Iguain Factory Sapi, Bajalupano Merlot 2017, mientras las medallas de oro, son, Chateau Camou, Chateau Camou Chardonnay 2019, Zinfandel 2017, Gran Vino Tinto 2015, Finca La Carrodilla, Siraz 2017, Pedro Domecq, Chateau Domecq Blanco 2019, Tinto 2019, Compañía Enóloga de Evolución, Bruma, Plan B Tinto Bruma 2019, L.A. Seto, Nebiolo Reserva Privada 2016, L.A. Seto Reserva Privada 2016, Don Luis Terra 2016, Montesanic, Montesanic Edición Limitada Cabernet Frank 2018, Icasta de vinos, Cardón 2017, Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Aguascalientes y San Luis Potosí, también obtuvieron medallas en el concurso internacional Bacus 2021, Vinícola Pozo de Luna, SLP, con su Merlot 2016, Bacus de Oro, Vinícola Santa Elena con su Sofíne Violo, Bacus de Oro, Vinícola San Lorenzo Casa Madero Gran Reserva Malbec, Bacus de Oro, Tres Raíces, Tres Raíces Merlot, Bacus de Oro, Vinícola San Lorenzo Casa Madero Reserva Siraz, Bacus de Plata, Vinícola San Lorenzo Casa Madero Malbec, Bacus de Plata Galashil, decantador de vino 100% soplado a mano, sin plomo, cristal tinto y aireador en forma de U. Entre los reconocimientos especiales se encuentra así. Los vinos de Baja California se han posicionado por su calidad, sabor, frescura, aromas y riqueza de sus vides que productores, agricultores, enólogos y sommeliers han construido para dar forma a los caldos baja californianos que, orgullosamente, han puesto el nombre de México en valiosos reconocimientos mundiales. Bacus es el único concurso internacional de vinos respaldado por tres organismos de prestigio mundial que impulsan a la industria de vino, integrado así por la Organización Internacional de la Viña y el Vino, OIV, y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, MAGRAMA, de España, y el único concurso de vino en España que pertenece a la Federación Mundial de Grandes Concursos Internacionales de Vinos y Licores, VINOFED, organización que apoya las contiendas del sector del vino más relevantes a nivel mundial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.